Amor, que fue el primero que me incitó a indagar. Él me prestó consejo y yo le presté mis ojos. Pero aunque te hallaras tan lejos como la más extensa ribera que baña el más lejano mar, me aventuraría por mercancía semejante. Tú sabes que el velo de la noche cubre mi rostro. Si así no fuera, de un rubor virginal verías teñir mis mejillas, por lo que me oíste pronunciar esta noche. Gustosa quisiera guardar las formas, gustosa y gustosa negar cuanto he hablado. Pero, adiós cumplimientos. ¿Me amas? Sé que dirás sí y yo te creeré bajo tu palabra. Con todo, si lo jurases, podría resultar falso. Y de los perjurios de los amantes dicen que se ríe Júpiter. Oh, gentil Romeo, si de veras me quieres, decláralo con sinceridad. O si piensas que soy demasiado ligera, me pondré desdeñosa y esquiva. Y tanto mayor será tu empeño en galantearme, pero de otro modo, ni por todo el mundo. No, en verdad, arrogante Montesco, soy demasiado apasionada. Y por ello tal vez tildes de liviana mi conducta. Pero créeme, Hidalgo, daré pruebas de ser más sincera que las que tienen más destreza en disimular. Yo hubiera sido más reservada, lo confieso, de no haber tú sorprendido sin que yo me percibiese mi verdadera pasión amorosa. Señora, juro por esa luna bendita, que corona de plata las copas de estos árboles brutales. No jures por la luna, por la inconstante luna que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable. ¿Por qué juraré entonces? No jures el modo alguno. O si quieres, jura por tu graciosa persona, que es el dios de mi idolatría, y te creeré.